Ahora, Micromunicipal. Dos minutos de actualidad institucional. Interés general. Nuevo cronograma de vencimientos para la renovación y reinscripción anual de habilitaciones comerciales. La Municipalidad de Villa Mercedes informa que mediante la ordenanza 404 de este 2012, se prorrogó hasta el 31 de mayo la fecha para la renovación y o reinscripción anual de habilitaciones comerciales para todas las actividades comerciales, industriales y transporte en general. A partir del 31 de mayo, el vencimiento para la reinscripción anual comercial será la misma fecha de inicio de actividad registrada en la habilitación comercial del rubro. Habrá un régimen simplificado para hacer el trámite ágil y evitar demoras al contribuyente. Institucional. Ascenso del Cuerpo de Auxiliadores de Defensa Civil. La Dirección de Defensa Civil invita al acto de ascenso del Cuerpo de Auxiliadores Voluntarios y la presentación del organigrama 2012 del área. El mismo se desarrollará hoy jueves 29 de marzo a las 21 horas en el Salón Azul Eduardo Constanzo. Estará presidido por el señor Intendente y Presidente de la Junta Municipal de Defensa Civil, Contador Público Nacional, Mario Raúl Merlo. Esto fue Micromunicipal. Contenidos, programa de comunicación, prensa. Municipalidad de Villa Mercedes. Infobilios San Luis. Información en movilidad. En movilidad.